Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Ya listos ya. Vaya, qué bueno, qué bueno. Me alegro que ya estén por ahí listos, ¿verdad? Algunos ya conectados. Son las ocho en punto. Vamos a iniciar con la clase de este día. Ya me imagino que en unos momentos pues se van a ir conectando, ¿verdad? Los demás. En los próximos minutos se van a ir incorporando los demás, ¿verdad? Los que se conectan. Pues no siempre se pueden conectar todos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? De trabajo, compromisos familiares. Pero me imagino que los demás pues ahí, ¿verdad? Están pendientes de ver los videos y de ir realizando las diferentes prácticas para poder ir resolviendo los laboratorios. Vamos a comenzar entonces con la clase de este día. Tal y como lo he estado mencionando, ¿verdad? Este día vamos a trabajar lo que es la función Buscar V. Y aquí en la plataforma está esta información, pero yo tengo preparada otra información, ¿verdad? Que es mucho más completa siempre en una presentación de PowerPoint. Y aquí hay mucho más información que para que podamos tener un mejor entendimiento, ¿verdad? De las diferentes acciones que podemos realizar con esta función. Voy a mostrarles primero esta información y posteriormente pues vamos a verlo de la plataforma, a ver el video y realizar lo que son las prácticas que tenemos con esta función, ¿verdad? Dice que la función Buscar V en Excel obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales. Es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de funciones de búsqueda y de referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda, pero la función Buscar V es sin lugar a duda la función más utilizada de ellas, porque inclusive se considera que es más completa que la función Buscar, que fue la que vimos el día de ayer. Dice que al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda, desde arriba hacia abajo, y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. La función Buscar V, por lo general, hace una búsqueda, ¿verdad?, por columna de manera vertical. Y aquí dice la letra V en el nombre de la función Buscar V, nos recuerda que la función realiza una búsqueda vertical, es decir, una búsqueda sobre una columna de los datos. Aunque el funcionamiento de la función es muy simple, es común que algunos usuarios de Excel se encuentren con alguna dificultad al momento de utilizarla. Esta función contiene lo que son cuatro argumentos. El primero de ellos es el valor buscado, y es la referencia de la celda sobre la cual se va a realizar la búsqueda. Dice que debemos indicar el valor que estamos buscando. Este valor será buscado de arriba hacia abajo en la primera columna del rango de búsqueda. Podemos ingresar el valor directamente, ya sea numérico o una cadena de texto, o podemos colocar una referencia o una celda que contenga el valor buscado. La función Buscar V no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El segundo argumento de esta función es la matriz a donde va a buscar. Esta también es de carácter obligatorio. Dice que el segundo argumento es una referencia que define el rango donde se realizará la búsqueda. La función Buscar V siempre buscará en la primera columna de dicho rango, y el resto de las columnas podrán ser devueltas como resultado. El indicador de columnas también es un argumento obligatorio. Dice que este es el tercer argumento y es un valor numérico que nos permite indicar la columna que deseamos como resultado en caso de encontrar una coincidencia. Las columnas no son las columnas de la hoja de Excel, sino las columnas del rango indicado en el segundo argumento de la matriz. Por ejemplo, si usted tiene una matriz en donde el código de los productos, por ponerle un ejemplo, se encuentra independientemente en qué columna, pero este es el primer dato, ¿verdad? El siguiente es el producto, el siguiente es el precio. En este caso, pues la primera columna donde va a realizar la búsqueda va a ser la primera columna donde se encuentran los datos de esa matriz. Entonces, el tercer, el cuarto argumento, perdón, es el ordenado. Este es opcional y puede ser falso o verdadero. Dice que el cuarto y último argumento de la función buscar v es útil para indicar a la función el tipo de búsqueda que deseamos analizar o el tipo de coincidencia, ya sea una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. El valor falso indicará a la función que deseamos hacer una búsqueda exacta, mientras que el valor verdadero será para realizar una búsqueda aproximada. Si omitimos este argumento, la función buscar v asumirá un valor verdadero y por lo tanto el resultado que nos devuelva puede ser en algún momento no verdadero, sino que aproximado, ¿verdad? Entonces, los argumentos de una función cuando dice opcional quiere decir que no son obligatorios, ¿verdad? Dice que la preparación de los datos. Es muy importante dar el formato adecuado a los datos antes de realizar una búsqueda con la función buscar v, ya que si no cumplimos con los requisitos indicados por la función, no podremos usarla o simplemente obtendremos resultados incorrectos. Para asegurar un buen funcionamiento, nuestros datos deben cumplir con tres reglas. Básicas y la primera es que los datos deben tener un formato tabular, es decir, debemos organizar la información en filas y columnas, las cuales podrán tener encabezados. Esto es un formato tabular, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos los encabezados en las columnas y luego en las filas ordenamos los datos. Esto no es un formato tabular, sino que aquí los hemos ordenado, ¿verdad? De acuerdo a cada uno de los criterios, nombre, teléfono, nombre, teléfono. Entonces, no están ordenados de manera de que la función pueda ejecutarse. Y no solo esta función, sino que muchas funciones, si los datos se encuentran de esta posición, no nos va a generar un buen resultado, ¿verdad? Deben de ser, pues, de esta manera. Eso es en cuanto a tenerlos encabezados y ordenarlos de una manera tabular. Número dos, dice, la columna donde se realizará la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda. A la izquierda de la columna que será devuelta como resultado. Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos. O sea que, por ejemplo, en esta tabla, aquí la que me debe de servir, ¿verdad? Como referencia para buscar el apellido, el teléfono y el correo debe de ser la columna con los datos donde dice nombre, ¿verdad? Si yo quiero utilizar la columna con apellidos, lo puedo hacer, pero no voy a poder hacer una búsqueda del nombre, únicamente de todo lo que se encuentre a la derecha de la columna seleccionada, ¿verdad? A diferencia de la función buscar que vimos el día de ayer, que la podemos colocar donde nosotros queremos, ¿verdad? Podemos tener la matriz y a la izquierda, a la derecha, donde sea la podemos insertar y ella nos va a devolver un resultado correcto. Pero en el caso de la función buscar v, no, no la podemos venir a hacer en medio, venir a hacer a la derecha. Ella debe de ser, tiene ese criterio, ¿verdad? Por eso es importante en mencionar todo esto. Y el número tres dice, si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Entonces tenemos que tener en cuenta esos tres, esas tres reglas básicas para utilizar esta función. Y aquí estaba lo que les mencionaba, ¿verdad? Dice que la siguiente imagen muestra un ejemplo donde los datos no tienen un formato tabular y por lo tanto es imposible realizar una búsqueda con la función buscar cover. Perdón, por ahí se le activó el micrófono a alguien, ¿verdad? Que creo que está viendo las noticias. Así es que desde aquí se lo desactivé porque le escuchábamos ahí el noticiero, ¿verdad? Continuamos. Entonces, esta otra imagen dice que, por ejemplo, si tomamos los datos de la imagen anterior, ¿verdad? De esta y definimos el rango de búsqueda como, ¿verdad? De la columna A a la D. Esto ocasionará que la función buscar V realice siempre la búsqueda sobre los valores de la columna A. Entonces, tenía preparada esta información porque es mucho más completa de la que tenemos aquí en la plataforma, ¿verdad? Pero también la vamos a ver. Vamos a ver el video y posteriormente nos vamos a poner a trabajar. Dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Use la función buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una tabla o rango por fila. Como, por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de piezas, ¿verdad? O buscar el nombre de un empleado en función de su identidad. En su forma más simple, la función buscar V indica lo siguiente. Los argumentos que tiene ya una vez elaborada son lo que desea buscar, dónde quiere buscar lo que sería en la matriz, el número de la columna en el rango que contiene el valor a devolver. En este caso, el número de la columna, por ejemplo, en esta tabla quiere decir que si usted, la referencia va a ser el ID, ¿verdad? Que se encuentra en la columna A. Pero si usted únicamente quiere con la función extraer la fecha de nacimiento, entonces usted va en el número de columna. Usted va a indicar qué número de columna es esta, no tomando en cuenta que es la columna E, sino tomando en cuenta que los datos de esta tabla comienzan con el ID. Entonces, esta sería una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro, cinco columnas, ¿verdad? Aunque coincida con que la columna E sea la número 5, no tiene nada que ver, sino con el número de columnas que contienen los datos de la tabla. Y posteriormente la coincidencia, ¿verdad? Que ese es un argumento opcional. Yo pues en mi caso siempre le pongo el falso para que el resultado sea exacto. Y aquí tenemos un ejemplo de la función buscar, ¿verdad? Dice B3, B2, E7 es el rango, número 2 es la columna y el falso que es el cuarto argumento. Vamos entonces a ver el video. Esta es la base de datos que vamos a descargar, ¿verdad? Tenemos una base de datos. Hay dos hojas de cálculo. En la primera está la base de datos y en la segunda está el informe. Y esto es lo que vamos a abrir posteriormente. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Buscar V. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar, por medio de una tabla o de un rango, una fila en específica. ¿Qué es lo que nos muestra esta función? Lo que deseamos buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna, el rango que contiene ese valor a devolver. Y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada. Vamos a ver cómo funciona. A través de esta base de datos vamos a ejecutar la función Buscar V. En esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas. La primera se llama Base de Datos. Y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados. Es una base de datos un poco grande. Llega hasta la fila número 92. En la siguiente hoja llamada Informe vamos a aplicar la función Buscar V. Muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el ID de cada uno de estos contactos en los cuales encontramos la dirección, la ciudad, el teléfono, etc. Por ejemplo, en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos. Y utilizando la función Buscar V voy a buscar ya sea el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección. Vamos a hacer el primer ejercicio en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre Informe. Bien, comenzamos con el signo igual. A continuación comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función Buscar V. ¿Y qué es lo que dice que hace esta función? Dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda, dice, de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Hacemos doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9. Punto y coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja Base de Datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I, de la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función buscar V, ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda. Y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1, el nombre de la compañía en la columna 2, el nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función y la ejecutamos. En este caso dice que con este código la persona o el nombre del contacto es de María Anders. ¿Queremos saber de qué país o región es? Muy bien, lo vamos a hacer entonces. Igual, buscar V. Agregamos la función. Siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso es V9. La columna V9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz. La seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando que es el país? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función. Y antes de terminar, pongo la coincidencia que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es doña María y el país de donde ella es, es de Alemania. Así es como funciona la función buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, continuamos entonces. Emily, no sé si va a preguntar algo que veo que tiene su micrófono abierto, ¿verdad? Y por ahí escuchamos algún ruido. Gracias. Estemos pendientes de sus micrófonos, ¿verdad? Si lo va a activar porque va a preguntar algo, pues está bien. Pero si no, pues tengámoslo por ahí apagadito, ¿verdad? Porque todos escuchamos el ruido, ¿verdad? Y a veces, pues entiendo que están a veces van de camino o están en sus casas, ¿verdad? Incorporándose a las labores de casa, de hacer cena, de preparar una y otra cosa. Pero para evitar ese tipo de interferencia, ¿verdad? Porque les recuerdo que la clase pues está siendo grabada y queda ahí ese ruido, ¿verdad? Entonces, este, tengamos ese cuidado. Muy bien, continuamos entonces con la clase. Creo que en el video pues lograron ver, ¿verdad? A qué se refiere el número de columnas y cómo necesitamos utilizar la primera columna, ¿verdad? Para utilizar esta función. La plantilla que ustedes van a descargar es esta. Quiero aclararles de que solo trae esta base de datos y este informe. Yo le he agregado estos datos para mostrarles otra forma de utilizar la función buscar V dentro de la misma hoja, ¿verdad? Pero eso se lo voy a mostrar después. Primero vamos a trabajar con lo que ya trae la plantilla, ¿verdad? Que es esta base de datos que es bastante extensa. Les comentaba el día de ayer que tiene 94 datos, ¿verdad? Y los encabezados, miren, son los cuales debemos de ubicar, ¿verdad? Y tomar en cuenta bien a dónde se encuentran, en qué número de columnas se encuentran los datos que nosotros queremos utilizar en la función. Como, por ejemplo, lo muestro ahí, ¿verdad? En el video que estoy sacando lo que es el país. Entonces, usted tiene que agregar el número de columna donde se encuentra el país. Y en este caso, cuéntame a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es donde se encuentra el país. Si quiere el número de teléfono, sería el 9, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos, aquí está esta hoja donde vamos a hacer el informe o como el resumen, ¿verdad? De lo que vamos a extraer de aquella gran base de datos que tenemos 90, pues nosotros aquí solo vamos a mostrar lo que son unos 5, ¿verdad? Lo primero que necesitamos en la función buscar v es el dato de la primera columna o no de la primera columna, pero el dato de la columna que le va a servir a la función como punto de referencia para iniciar la búsqueda, ¿verdad? Entonces, para hacerlo de manera ordenada, pues yo he puesto aquí el encabezado de los códigos de cliente. Ahora bien, si tenemos aquí 90 códigos de cliente, ¿cómo hacemos para agregar aquí unos 12, ¿verdad? Podrían ser copiados y pegados, ¿verdad? Esa sería una forma, pero para darle mayor dinamismo a la función buscar v, yo la utilizo con lo que es las listas de validación de datos. La herramienta de validación de datos se encuentra en la pestaña datos y se utiliza, ¿verdad? Para crear lo que son las validación de datos, es decir, cerrar el rango de las celdas referente a los datos que usted quiere ingresar o para crear listas. Las listas se pueden crear de diferente manera. Entonces, yo en este caso voy a crear dentro de estas 12 celdas una lista donde yo pueda seleccionar alguno de esos 90 códigos de esa tabla. Entonces, comienzo, ¿verdad? Con abrir la herramienta que les mencioné que se encuentra en la pestaña datos. Aquí está el ícono validación de datos, pestaña configuración. Y aquí, en permitir, elijo la opción que se llama lista. Abro el iniciador de lista y este me permite abrir otra hoja de cálculo. Y ya agregó el nombre de esa hoja de cálculo. Allí donde dice base de datos, pues es el nombre de la hoja de cálculo que he abierto. Entonces, voy a seleccionar el rango, ¿verdad? Dónde se encuentran los códigos para tener un mayor dinamismo a la hora de seleccionarlos. Porque si los copio y los pego, allá solo tengo espacio para 12, ¿verdad? Y aquí son 90, o sea, me quedan más del 50, 80% fuera. Entonces, una vez que los he seleccionado, se han agregado aquí. Mire, si usted se recuerda el tema de lo que es las referencias absolutas. Mire, esta herramienta agrega, ¿verdad? O convierte el rango de celdas seleccionadas en celdas absolutas. Le da las referencias absolutas. Una vez que las hemos seleccionado, abrimos lo que es de nuevo el iniciador de lista. Vemos que está agregado todo el rango de celdas y le hacemos clic en aceptar. ¿Qué es lo que ha hecho esa lista? Ha creado o ha activado dentro de cada una de esas celdas que seleccioné una flechita en la cual yo al hacerle clic, ¿verdad? Voy a tener aquí lo que son todos los códigos, los 90 códigos que contiene esa base de datos. Y con eso, pues como les menciono, le se le da dinamismo a esta función porque entonces usted ya no tiene únicamente un código fijo allí, sino que lo puede estar cambiando. Y cuando tengamos cada una de las funciones ya elaboradas dentro de estos encabezados y cambiemos el código, pues entonces eso se va a cambiar de manera automática, ¿verdad? Ya no vamos a necesitar tener estos 12 datos aquí. Con uno que tengamos, usted puede observarlo de uno en uno, ¿verdad? Sin tener ya que estar cambiando códigos, copiarlos, pegarlos, ni nada de eso. Entonces voy a traer el primer código, digamos sería este, ¿verdad? El segundo código, teniendo en cuenta que están ordenados, pero eso no es necesario, ¿verdad? Podemos agregar cualquiera. No necesitamos tener el orden, ¿verdad? Porque la base pues tiene... Dígame. Una duda, pero eso podría ser como cuando se hace repetitivo. Por ejemplo, el número uno podría repetirse en otra celda. Es como para hacerlo más fácil y no estar digitando. Sí, es más fácil porque no los tiene que digitar. Eso sí, ajá. Por eso le despliega todo. Le despliega toda la lista. Como encascada, sí. Ajá, están de la misma manera en como están en la base de datos. El uno, el dos, el tres, el cuatro. Claro, ahí están en orden. Solo que aquí, como este es un ejemplo de informe, pues no va a necesitar los primeros doce. Vea, puede agarrar del número que sea. Ahora, si usted tiene unos datos ordenados y sí necesita irlos mostrando en orden, pues entonces sí, los tiene que ir seleccionando según el orden que lleva para que esto le muestre, cabal, esos campos, esos diez que usted va a mostrar, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, aquí se pueden repetir, se puede repetir tanto el uno o cualquiera de ellos, lo puedo volver a elegirme. Aquí está este, lo puedo volver a elegir. Y cuando ya esté la función estructurada en todas estas celdas, me va a mostrar los mismos datos, ¿verdad? Pero entonces es lo que les digo de que esto ya no necesitamos estos doce, estos doce ejemplos porque con uno que tengamos únicamente podemos ir cambiando el código y ahí vamos viendo el resultado de cada uno de ellos. Entonces, aunque pues solo con uno, pues a lo mejor no podemos hacer como, no vamos a ver variedad ni podemos hacer comparación porque de noventa a solo mostrar uno, pues es bien, bien corto el rango, ¿verdad? Pero ya con unos diez ya tenemos un mayor rango. Entonces, ahora que ya es seleccionado, dígame. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Yo traté de hacer lo que está haciendo en este momento usted, pero fíjese que no me salió. Usted se fue a validación de datos, ¿correcto? Sí. Entonces, en validación de datos. Lista. Ok, lista. Y luego de lista, cuando yo me voy en mi máquina a buscar el rango que va a amarrar de la base de datos, no me permite. Entonces, podría, podría hacer nuevamente ese paso para que pueda ver yo cómo hizo. Exacto. Lo voy a hacer afuera de, sí, sí, le comprendo. Fíjense que este tema de la validación de datos de esta herramienta creo que se incluye en la siguiente semana, pero yo lo comienzo a practicar desde ahora. De hecho, no recuerdo si está en la siguiente semana, pero sí está en Excel básico porque yo he dado Excel básico y ahí está. Lo retomé aquí, no lo recuerdo, ¿verdad? Ya sé bastante que trabajé esto, pero igual si está más adelante lo volvemos a ver y si yo lo voy retomando, ¿verdad? En algunas funciones y usted tiene duda o no le sale, pregúnteme que yo lo vuelvo a hacer. Lo único que ya no lo voy a hacer aquí porque ya llené eso, ¿verdad? Pero eso usted lo puede hacer en cualquier celda. Mire, primer paso es seleccionar, en este caso lo voy a hacer aquí, todo el rango de celdas a donde lo quiere. Si yo solo quiero que la lista me quede en una celda, solo selecciono una. Pero como en este caso yo quiero que la lista me quede en estas 12 celdas, pues entonces las seleccioné todas, ¿verdad? Voy a seleccionar esas. Nos vamos de nuevo a la pestaña datos, tal y como lo ha hecho él. Y aquí, ¿verdad? La validación de datos. Aquí donde dice permitir, seleccionamos la lista. Y aquí tiene que abrir este iniciador de lista. Este iniciador de lista le permite moverse en las diferentes hojas de cálculo. Lo único que agrega él ya es el signo igual. Si los datos yo los tengo aquí, aquí mismo los puedo seleccionar y agregar. Pero en este caso los datos los tengo en lo que es la base de datos. Mire, le muestro cómo puede cambiar en las diferentes hojas de cálculo que usted tiene, ¿verdad? Solo le va a ir mostrando aquí el nombre de la hoja donde usted, la que va abriendo. Ahora aquí debe de venir y seleccionar, en este caso, todas las celdas, ¿verdad? De la columna A que es donde se encuentran los ID. Una vez ya seleccionados, aquí pues trate de ya no hacerle clic en ninguna celda ni en ninguna hoja porque ya los datos están listos. Aquí lo único que tiene que hacer es cerrarlo, ¿verdad? Cerrarlo para volver al cuadro de la validación de datos. En este tema, tanto con la función buscar V, con la validación de datos, creando listas de otras hojas de cálculo, tiene que tener ya mucho cuidado cuando los datos están y tiene que acostumbrarse a trabajar en otras hojas de cálculo. Cuando yo cierre esto en aceptar, no estoy en la hoja informe. Estoy en la hoja validación de datos. Y lo mismo pasa con la función buscar, pero no trate usted de regresarse aquí haciéndole clic a la hoja informe porque entonces no le va a funcionar, ¿verdad? Ella sola nos va a cerrar aquella hoja y me va a traer ya aquí a donde estoy, a la hoja de informe que es a donde estoy haciendo la lista. Me dice, por favor, si ahora le funcionó. Gracias. ¿Sí? Gracias, sí. Ya. Muy bien. Cuando ya, en este caso, voy a eliminar esto porque ya no lo voy a ocupar, ¿verdad? Entonces, me vengo a, de nuevo, validación de datos. Y aquí le hago clic en borrar todo, ¿verdad? Todos los que tengo seleccionados. Aceptar. Sí, espero que no se me fueran eso. Entonces, ya aquí los datos solo le quedan como que usted los ha escrito directamente, pero ya no tiene acceso a la lista. Muy bien. Continuamos. Ahora que ya tenemos entonces aquí todos los códigos que hemos querido agregar, vamos a comenzar a elaborar la función en cada uno de estos campos para comenzar a crear el informe. Comienzo con el signo igual, buscar, buscar V, dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Doble clic y comenzamos. El valor buscado en este caso es la V10. Punto y coma. La matriz de búsqueda es aquí a donde me voy a abrir lo que es la base de datos y agrego esa selección. Desde ese momento usted va a continuar haciendo la función en la barra de fórmulas. No vaya de nuevo a intentar regresarse a la hoja informe porque esos datos se agregan y ahí es donde estas funciones pues ya dan error, ¿verdad? Vamos a agregar, mire, todo el rango de celda desde la A, ¿verdad? Hasta termina en la I y aquí termina en la 94. Una vez que ya tenemos esa selección, agregamos el punto y coma y la función, el indicador de columna. Miren, ¿en qué columna está el dato que yo quiero? El nombre de la compañía es el número 2, punto y coma y aquí le aparece el cuarto argumento que tiene que ver con la coincidencia, ¿verdad? Yo agrego lo que es el falso, cierro paréntesis y aquí termino la función. Automáticamente ella le va a abrir ya lo que es la hoja de informe y aquí le va a mostrar el resultado. Ahí está la sintaxis de la función, igual buscar, P10, base de datos, que es el nombre de la hoja que abrí, de la columna A2 a la I94, el indicador de columna E2 y el cuarto argumento, ¿verdad? Que es la coincidencia, falso. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Miren, a esto me refiero con crear lista. Yo aquí cambio lo que es el código y automáticamente me va a cambiar lo que es el nombre de la compañía. Entonces ya no tengo que estar haciendo de nuevo la función porque ya quedó aquí haciendo referencia a esta celda y el dato de esta celda a través de la lista es cambiable, por lo tanto el nombre va a ser cambiable. Y esto mismo lo vamos a poder ver en cada uno de estos encabezados a medida que vayamos haciendo, ¿verdad? La función de nuevo voy a buscar ahora el nombre de contacto, buscar V, siempre va a ser la celda V, ¿verdad? V10 porque lo estoy haciendo de manera horizontal, aún no he bajado al código número 2. De nuevo me voy, ¿verdad? Agregar el rango de la base de datos. Punto y coma. Ahora quiero ver el nombre de SIA, ¿verdad? Nombre del contacto, 1, 2, 3. Es la columna 3, punto y coma. Falso. Y ahí está ya. Ahora ya no solo me va a cambiar el nombre de la compañía, sino que también me va a cambiar el nombre del contacto a medida que yo vaya cambiando lo que es el código, ¿verdad? Voy con lo siguiente, que es el cargo. Igual. Buscar. 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 Buscar V. Nos vamos a la matriz. Ya esto se vuelve, ¿verdad? Un procedimiento repetitivo en el cual, por lo menos en el primer ejercicio, ¿verdad? En cada uno de los encabezados, pues hay que resolverlo para que veamos el dinamismo que tiene la lista con validación y la función buscar V. ¿Qué es lo que estoy buscando allá? Se me olvidó. El cargo del contacto. Entonces, este es 1, 2, 3. Vamos en el número 4. 4. ¿Qué pasó que no me da? Vamos a ver. Tengo la matriz, punto y coma. El número de columnas es 4. Punto y coma. Y aquí me debería de dar ya el rango. No sé si me va a dar. Aquí está. Aquí está. ¿Algún error tiene? Porque no me da. Le falta lo que es. Vamos a ver si me reconoce aquí al agregarlo. No seleccioné. No agregué el rango de la primera celda. Vamos a ver si no me da error ahora que lo agregué. No me dio error. Ahí lo reconoció ya. Vamos a ampliar esta columna porque el cargo es bastante grande. De 10. Sí, así va. Y ahí lo tenemos. Vamos ahora con la dirección. De nuevo, igual buscar. El valor buscado. La matriz. Alguien tiene el micrófono activo por ahí. Le estamos escuchando ladrada al perrito. Creo que es el número 5 en el indicador de filas que vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Si venimos en la dirección. Y venimos con la coincidencia, ¿verdad? ¿Qué pasó? 1, 2, 3. 5. Buscar H le dio. Ay, sí. Perdón, perdón. Gracias. Vamos a ver si lo cambio aquí de una vez y me lo da. Ahí está ya. Miren. Esa es la ventaja, ¿verdad? Que la podemos venir a arreglar. Cada uno de esos errores que no. Error de dedo, ¿verdad? Error de selección. Y así continuamos. Miren, ya solo nos faltan 4, ¿verdad? Por eso les digo, ya de completar todo este ejercicio, pues lleva bastante tiempo. Pero ahora, miren, los que hicieron la lista, ¿verdad? La validación de lista, miren, les cambia. ¿Saben qué se hace también con esto? Las facturas. Usted elige la lista y en una factura, pues entonces aquí le va mostrando los productos, las existencias, el precio, las cantidades, el precio con IVA y el precio total, ¿verdad? Esto se trabaja también con eso. Voy a terminar esto. Ahí está. Y espero, pues, que ustedes también a la hora de practicarlo, ¿verdad? puedan crear la lista con, bueno, allá era el 5, yo creo que este es el 6 porque venimos en orden. Buscar V. Ya no me está dando cuenta. Dígame. Después del 6 es, creo que es punto y coma, ¿verdad? Ah, sí, 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 aquí está. No me agarró, ahí está. Fíjense que cuando él no, usted pone el, después del indicador de filas y usted le pone el punto y coma, si la función está bien, él le da ya lo que es el rango. Cuando algo le falta, él no se lo da. Y en los últimos tres ejercicios no me lo ha dado. Uno porque no había puesto el rango, ¿verdad? De búsqueda. El otro porque había seleccionado la buscar H. Y ahorita por el punto y coma. Aquí está ya la ciudad. Y de nuevo, ¿verdad? Venimos probando que al cambiar, mire, le cambian, ¿verdad? Cada uno de los datos referentes a este código. Él le va a mostrar todo lo que se refiere o que está atado con ese código. Aquí no es recomendable, ¿verdad? Venir uno a agregar el rango de celdas porque tiene que incluir el nombre de la hoja de cálculo. Si usted va a agregar cada uno de estos datos así de esa manera, pues entonces sí lo puede hacer. Veníamos en el 6, ¿verdad? Creo que este es el 7. Ahí está. Cuando todo está bien en la función, después de poner el punto y coma, él nos da eso, ¿verdad? Entonces aquí sí tenemos que irlo seleccionando porque si no tenemos que tener el cuidado de poner cada uno de esos rangos. Lo voy a ir terminando. Si aquel era 7, este va a ser 8. Mire, y ahí está. Cuando no hay error, él nos tira rápido el rango. Esto es de Finlandia, dice. Esto es de Polonia, ¿verdad? Y esto que ando en los últimos códigos. Esto es de Alemania. Y lo último que me voy a traer es el... en teléfono. Creo que venimos en el 8, ¿verdad? O es en el 9. Uy, sí, ya me perdí. ¿Qué número es? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9. El 9. El 9. Gracias. Con este dato 9 terminamos. Y ahí tenemos todos los datos para nuestro informe, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, llenar, ¿verdad? Cada uno de estos campos. Aunque igual le vuelvo a decir, usted aquí puede ir probando código por código de uno en uno, ¿verdad? Y tiene cada uno de los campos que tiene... Este es el código 2, mire, viniendo en orden. Este es el 3, 4, 5, ¿verdad? Y le va a venir cambiando cada uno de los campos. ¿Podemos practicar la serie de relleno en esta función? Sí, la podemos practicar, pero con el debido cuidado de que, por ejemplo, si usted tiene aquí el código 90 y aquí la arrastra hasta por aquí, o sea, si solo hay 90 códigos y usted está en el código 95, entonces le va a mostrar los datos únicamente de los siguientes 5 códigos hasta llegar a 90 y los demás ya no los va a encontrar porque ya él va a hacer el arrastre, ¿verdad? Desde aquí. Si usted, por ejemplo, el código que tiene seleccionado es el 90, aquí está. Entonces, cuando usted haga la serie de relleno e incluya todo, incluya ya 10 celdas, usted va a llegar hasta aquí y aquí ya no hay código. Entonces, ahí le va a dar un error. Entonces, tiene que venir a convertirlo en una referencia absoluta. ¿Qué va a convertir en una referencia absoluta? No lo que es la B10, porque aquí en la B10 sí necesita que se arrastre. Va a venir a convertirlo en lo que es la celda, ¿verdad? Donde se encuentran los datos. El indicador de columnas, no. Ese va a quedar intacto porque igual este va a seguir siendo el número 2, el número 3. Entonces, vamos a ver, aquí este dato ya no lo incluyó. Estos son algunos de los errores que dan estas funciones cuando hacemos la serie de relleno y no lo convertimos en una referencia absoluta. Vamos a ver, ¿a dónde comienza? Comienza aquí la celda donde se incluye la matriz. Entonces, la vamos a convertir en una referencia absoluta. Tanto en la columna como en filas. Vamos a ver, dice que hay un problema. Vamos a ver la A. Esa no me da problema. Vamos a ver la columna I. Ah, se lo había puesto después del 9 y entonces ahí es la 94. Creo que ese es el error que me daba. Hoy sí, vamos a practicar ahora lo que es la serie de relleno. Y ahí está, mire. Esto le incluye, ¿verdad? Todos los datos. Y lo mismo tenemos que hacer en esta. Convertirlas todas, todas en absolutas para poder hacer, para poder llenarlos, ¿verdad? Sin tener que estarla haciendo de nuevo porque la verdad es que es bastante. Casi la hora se nos ha ido en estar haciendo cada uno de esos encabezados. Aquí es donde la estaba yo poniendo, la estaba convirtiendo en absoluta, pero lo estaba poniendo después del 9, ¿verdad? Y ese número es completo, es 94. Ahora sí, la puedo arrastrar sin que esta me dé ningún error. Se recuerdan, ¿verdad? Que les dije que más adelante habíamos que convertir referencias absolutas dentro de las fórmulas para poder hacer todo este tipo de ejercicios. Miren, ahí está, ¿verdad? Ahora puedo cambiar los datos en cualquiera de una de estas, ¿verdad? En cualquiera de estos 12 códigos que tenemos y ahí van a ir cambiando. Entonces, esta es la manera, pues, en cómo se trabaja la función Buscar V, ¿verdad? Para crear informes, para hacer facturas, ¿verdad? O cualquier otro tipo. Y aquí puedo tener tanto el 1 y lo puedo tener de nuevo ahí abajo, ¿verdad? Sin que esto me genere ningún error. Dígame. Dígame. Yo lo estaba practicando al mismo momento que usted lo llevaba, pero al hacer la serie de relleno, a mí no me ha dado ningún error. No tuve que cambiar nada de la fórmula. ¿Será que me distraje por estarlo haciendo yo o usted explicó directamente por qué es la diferencia? El error que a mí me dio es que el código que yo tenía seleccionado quizás en medio de estos era de los últimos y cuando yo hago la serie de relleno hacia abajo, entonces él ya no encuentra códigos. Se lo le explico de nuevo. Por ejemplo, si usted tiene seleccionado, pongamos el código 93. Usted tiene al inicio de aquella tabla del informe el código 93, entonces únicamente tiene un dato más. Y usted viene a hacer la serie de relleno, entonces recuerden que cuando hacemos la serie de relleno hay un arrastre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo hasta aquí la tabla y vengo a hacer la serie de relleno, por lo menos este de 5 o de 8, voy a llegar. La tabla va a buscar los datos hasta la fila 100. Y en todos estos no hay datos, ¿sí? Entonces, ahí es donde le comienza a dar el error que a mí me dio, que era de que no hay datos de referente a esas celdas. Entonces, no siempre se los va a dar a ustedes porque si ustedes lo hacen y están aquí en estos datos de en medio, no hay ningún problema. Pero si usted no le pone la referencia absoluta y comienza a cambiar por aquí y le comienza a poner ya de los últimos códigos, por ahí me imagino que le va a aparecer en algún momento. Si no se lo da al inicio, le puede dar al momento de estar haciendo los cambios entre los últimos códigos. Usted ya elige uno y entonces él aquí ya se corrió hasta abajo. Recuerdan cuando hicimos las referencias absolutas que en el ejemplo les mostré, ¿verdad? Que si no fijamos en aquel ejemplo, pues el IVA o algo, ¿verdad? Cuando hacía el arrastre, pues él se venía a buscar los datos aquí abajo y aquí ya no habían, sino que únicamente se habían quedado en la parte de arriba. Y lo mismo sucede cuando lo hacemos con una matriz que está incluida en una fórmula, ¿verdad? La venimos a arrastrar y entonces él, si ya está aquí el último código, yo lo arrastro, él se viene a buscar datos y entonces aquí, ¿ve? En esta parte de acá, donde ya no tenemos ningún dato. Por eso es que desde un inicio es importante colocarle o convertirla en una referencia absoluta para poderlo hacer. Aquí está uno, mire. Si yo no lo convierto en cada uno de ellos que comience a arrastrar, me va a comenzar a dar ese error. De que aquí no hay datos y es porque se ha corrido, ¿verdad? A la hora de buscarlo. Quiere decir de que este o es de los primeros o es de los últimos, pero genera ese error. Entonces. Lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es convertirlo antes de hacerlo. No sé si usted lo hizo en todos. Los que lo estaban haciendo conmigo, no sé si hicieron la serie de relleno en todos y en ninguno le dio error. A mí sí, no me ha dado error. Y estaba incluso cambiando. Cambiando. Códigos, ajá, y aún así no me ha dado error. Ah, bueno. Será cuestión de suerte, no sé. Sí, podría ser por ahí, ¿verdad? Bueno, si gusta la deja así y si no, pues, ¿verdad? En algún momento le puede generar algún error, ¿verdad? Eso sí es necesario en estas funciones de búsqueda, ¿verdad? Cerrar esto, fijarla ya para que no nos presenten ningún error más adelante al estar cambiando, ¿verdad? Ahora, esto es una base de datos que tiene 90 datos. Ahora, imagínense con de 100 en adelante, ¿verdad? Entonces, es importante poner esto, ¿verdad? Como le digo, ahí es suerte que ahorita no se lo ha dado. Vamos a ver. Pero más adelante se los podría dar, pues, y como les digo, esta es la manera de dejarlo fijo, ¿verdad? Sin región. Y esto sí aparece, sin región. Así es, sí están, ¿verdad? Siempre hay que ir a corroborar, ¿verdad? Que el dato que nos dé, pues, sea correspondiente a cómo está en la tabla o en la matriz que hemos utilizado. Y termino con lo que es el teléfono. ¿Verdad? Creo que ya no me va a quedar tiempo para mostrárselos en la otra opción. La función buscar h del día de mañana, esa es un poco más corta. Si hoy ya no nos queda tiempo, igual mañana les doy como un repaso de esta, porque esta función es mucho más completa de la del día de mañana. Y ahí terminamos. Miren. Completo nuestro informe, ¿verdad? Casi en una hora, pero es un informe de datos de 90 datos. O sea que de 200 lo andamos haciendo por hora y media. De 300, pues, esto solo es una vez, ¿verdad? Ya aquí ya solo tenemos que agregar los demás códigos o los demás que necesitamos sacar. Y aquí, pues, solo practicar la serie de relleno, ¿verdad? Pues, es una función bastante completa. Como les digo, esto es un informe, se utiliza también mucho en las facturas digitales y todo ese tipo de documentos donde usted lo que está haciendo es resumir los datos, ¿verdad? Porque aquí estamos resumiendo a través de este informe de todo este montón de datos que tenemos en esta matriz o base de datos, que de hecho así se llama, pues, base de datos, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas, no sé si los demás también lo estaban practicando y si no, pues, lo practican en su tiempo, ¿verdad? Cuando tengan un poquito más de tiempo, ya que esto, pues, es bien importante dentro del trabajo de Excel, ¿verdad? Y a lo mejor en algún momento, pues, les puede dar algún error, ¿verdad? Pero ahí está el video para que ustedes vean cada uno de los pasos que realizamos, ¿verdad? Pues, de hecho, así como lo está haciendo esa persona que junto conmigo va haciendo la práctica, así se debería de hacer, ¿verdad? Pero hay algunos que inclusive me han escrito y van de camino para sus casas, están haciendo otras cosas, ¿verdad? Es una hora bastante ocupada para los que regresan de trabajar en sus casas, pero en su tiempo que tenga libre, pues, usted practíquelo, ¿verdad? Para que pueda ir adquiriendo todos estos conocimientos, porque solo de ver se ve bien bonito. Pero en Excel no es de que qué bonito se hace, ¿verdad? Sino que hasta que ya lo practicamos, vemos ahí que nos falta algo, ¿verdad? Que nos ha generado algún error o algo. Yo creo que no, o no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo una. Dígame. Si a este cuadro yo le quisiera agregar más compañías, tendría que cambiar solamente la fórmula a la primera para después, este, que agregar todo lo demás, ¿verdad? A la base de datos, digamos. Ajá, a la base de datos le quiero poner otro 100. Tengo que cambiar en el informe solamente la primera fórmula. Entonces, es para después hacer la absoluta y ya poder hacer el arrastre. Ajá. Sí. Sí, va a tener, digamos que usted agregó 100 empresas más. Esas 100 empresas más tienen código, ¿verdad? Entonces, tendría que borrar la lista y volverla a hacer para incluir esos 100 códigos. Vaya, eso sería lo primero, ¿sí? Para que aquí pueda elegir esos nuevos códigos que usted agregó. Lo siguiente sí sería que aquí venga a cambiar únicamente el dato de la I-94, porque ya no sería I-94, sino que llegaría a I-200, digamos. Ajá, ahí I-200. Entonces, usted solo le viene a cambiar aquí ese dato para que no la tenga que estar haciendo de nuevo en la primera fórmula, ¿verdad? Y posteriormente, pues, ya la arrastra y ahí se van a incluir todos esos datos, ¿verdad? Entonces, los nombres de contacto y todo esto igual. En cada uno de ellos habría que incluir aquí, abrir ese rango de selección de la tabla que llega hasta la I-94, pues, habría que incluirla hasta la I-200. En cada uno de estos usted tendría que hacerlo solo al inicio y de nuevo, pues, practica la serie de relleno para que esos cambios se hagan en cada una de ellas, ¿verdad? Pues, este es un trabajo bastante, no tan rápido, ¿verdad? Nos hemos tardado un poquito, pero una vez que ya lo tenemos, pues, ya es solo de irlo modificando, ¿verdad? Ya no es de borrar. Lo único que sí se tiene que borrar para poderlos incluir de nuevo solo sería lo de la lista, ¿verdad? Cuando usted borre lo de la lista, todo esto le va a quedar... ¿Cómo nos va a quedar si yo borro estos datos? Miren. Ahí quité la lista, no borré los datos, únicamente quité la lista, ¿verdad? Mire cómo le va a quedar. Pero eso no implica, ¿verdad?, que esto no sirve, que esto no dé. Simplemente no hay referencia a B-11, a B-10, y por eso le está dando este error aquí, porque aquí es la B-10 y aquí es la B-11. Pero eso no significa que por eso vamos a borrar todos estos datos, no, porque todo esto es un trabajo de fórmulas, entonces lo que tenemos que hacer de nuevo es venirlos a agregar, ¿verdad?, o venirlos a poner. Por ejemplo, aquí veo algunos, entonces los voy a agregar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ponga ese código, pues ahí él me va a dar ya de nuevo los resultados, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, fíjense que hay laboratorio en la plataforma, pero lo hacemos el día de mañana, porque incluye lo que es la función buscar H, que vamos a trabajar el día de mañana, y esta función es bastante corta, pero igual vamos a tener el tiempo para hacer eso y para mostrarles esta tercera hoja que dice buscar V, no la van a encontrar, porque esta yo la agregué para mostrarles que también aquí de una manera simple lo podemos hacer teniendo una pequeña base de datos. Comienzo con esto el día de mañana, porque esta función es de las más completas de Excel, ¿verdad? Nos tomamos unos minutos y posteriormente comenzamos con el tema de la función buscar H y hacemos los dos laboratorios que tenemos, porque tenemos laboratorio también el día de mañana, para que el día viernes hagamos solo el examen final, ¿verdad? Terminamos este día, entonces se nos ha ido la hora, creo que es súper rápido, ¿verdad? Porque este trabajo era bastante largo y no nos alcanzó para hacer más, pero como les digo, el día de mañana iniciamos de nuevo viendo ese ejercicio que me faltó mostrarles y con los laboratorios, ¿verdad? Así es que nos quedamos hasta aquí, que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Por su participación e igual, pues cualquier duda, ¿verdad? Ahí vamos, si usted igual los que lo están haciendo y se quedan en el momento, pues verdad ya ven que yo con gusto lo vuelvo a hacer para que ustedes puedan ir trabajando a la par mía, ¿verdad? O salir de duda de lo que en el momento no le ha funcionado. Buenas noches, don Hernán Rodrigo, feliz noche para todos, que tengan un buen descanso. Buenas noches, Roxana Hernández, bendiciones para usted y bendiciones para todos. Nos conectamos el día de mañana a las ocho de la noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.